Si vas a sentir un miedo todas las noches para ir a... ¿Qué tipo de vida es esa? Pero lo que me da curiosidad, no está bien. A ver, yo hago muchos chistes y ustedes saben que yo soy bien relajada, pero obviamente no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con nada por el estilo, pero sí me da curiosidad de saber qué provoca a una mujer de tantas cosas querer imaginar a un hombre. Les voy a contar, es un suceso que nos ha dejado consternados a todos en la Florida porque parece como de telenovela. ¿Qué? Literalmente. Imagínense que una mujer de 48 años intentó empeñar a su pareja poniéndole cloro en un té. ¡Ay, Dios mío! Este macabro incidente que está en manos de la justicia está de ver para creer. Esto que yo veo, chicas, es como durmiendo con el enemigo, ¿no? Sí, exacto. Ella ha negado que esto haya sido un empeñamiento. Ella dice que se confundió. Que era azúcar. Es que era azúcar, era el cubito de azúcar, nada más que este era redondito y era una capsulita y no me di cuenta que olía a cloro. Lo que pasa es que ella dice que supuestamente la azúcar ella la guarda en el... Claro, arriba. Arriba, en la parte de arriba. Y el cloro estaba abajo y que a lo mejor se confundió. O un alcance. Pero me parece que no es una cosa de confusión porque ella también pidió inmediatamente un abogado. Ah, y no, espérense. Imagínense que ella sale, le da el té y sale a hablar por teléfono. Entonces, el hombre lo toma y se da cuenta que hay algo raro. Entonces, ella vuelve y le dice a él que pruebe de la comida, que tenía bastante picante. Ella dice, ay, qué picante está eso. Y él le dice, ten, toma de mi bebida. Y ella no quiso tomar. Claro que va a querer y la pobrecita lo hiciera en el sofá. Él le puso una trampa y ella cayó redondita y se negó a tomarlo. Entonces, ¿hasta qué punto, chicas, debemos de dar cuenta que estamos durmiendo con el enemigo? Es que al final del día, mira, cuando uno está con alguien, uno obviamente tiene que estar con una pareja, si convives, confiando. Pero, ¿quién va a pensar que te van a envenenar una comida? Ahora, a la misma vez, yo me pongo a pensar, ¿qué le habrá hecho ese hombre que le provocó a ella pensar, analizar, debo de envenenarlo? Porque ella no pudo ver más, si es lo que ella quería. Tal vez lo quería tener un poco enfermo. No sé. No, bueno. No te quiero... A la razón que sea. Eso está de madre. ¿Por qué ese cuento yo no me lo creo? ¿Qué? Ella lo quería matar, mi amor. ¿Por qué no se bebió ella? Hay otra manera de matar a una persona. Ella lo quería envenenar al paso. ¡Para! Suavecito. ¿Qué tú estás escuchando? Pero mira, este no es el único caso que hemos escuchado, porque yo también investigando, encontré que había otro caso de un hombre que había estado en Australia, había tenido problemas con la mujer, y dijo que se quería divorciar. Él sintió que desde ese momento, ella empezó a envenenarlo con el café que se tomaba por las mañanas. Al parecer, se mudaron a los Estados Unidos, y teniendo el temor de que ya lo estaba envenenando, decidió poner cámaras en diferentes puntos de la casa, y encontró que estaba preparando el café, o limpiando la cafetera. Era limpiando. Con altas concentraciones de cloro. Compró de esas pruebitas que se hacen para la piscina, y descubrió que sí, que el contenido de cloro era demasiado alto. No sé en qué terminó el caso, si la llegó a demandar, si se llegó a divorciar de ella o no, pero la realidad es que, ante una duda, pues hay que poner cámaras, o hay que tomar medidas de precaución. Porque no sabemos si realmente estamos durmiendo con alguien que quiera algo diferente para nosotros que se va a vivir con ellos toda la vida. En las relaciones de pareja, la base del amor es la confianza. Yo sé, y uno confía y todo. Yo no tengo ni el año, pero ya yo confío ciegamente en mi pareja. Pero, uno pone límites. Porque, ajá, por ejemplo, ya a mí me había pasado también en mi primera relación, que yo no era independientemente financiera. Yo vivía y dependía de mi hombre. Yo ahora no confío en esa posición de que mi hombre me tenga que dar todo a mí. Ahora yo también trabajo. Claro. Entonces, ¿confío en él, de que él me va a apoyar todo en mi pareja de hoy en día? Sí, yo confío que los dos trabajamos, pero con límites. Ah, bueno, usted trabaja, yo también trabajo. Y así sucesivamente. Porque si vas a sentir un miedo. Claro. Todas las noches para ir a... ¿Qué tipo de vida es esa? Pero lo que me da curiosidad, no está bien. A ver, yo hago muchos chistes y ustedes saben que yo soy bien relajada. Pero, obviamente, no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con nada por el estilo. Pero sí me da curiosidad de saber qué provoca a una mujer de tantas cosas querer empujar a un hombre. ¿Qué inseguridad? ¿Qué inseguridad? El dinero. El seguro de vida. Oye, la mayoría de las familias. Las familias tienen muchos problemas. Y hay muchos... Otros días, tú encuentras un hombre que le dio un balón a la mujer y después se dio un tío. ¿Violencia doméstica? No hay nada que justifique, Amara. No. Si tú tienes ganas de malestar a tu pareja, tú estás mal de la cabeza. Claro, pero ¿qué es lo que le...? O sea, está bien, nada lo justifica, pero ¿cuál fue la razón que ella sintió que esta era la única opción? No, eso lo sabe ella nada más. A ver. Y lo que pasa es que en la pareja se viven muchas emociones fuertes. Ok, y yo las dejo a ustedes, pero el inconsciente, cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Claro. Doctora, ¿cuál es...? O sea, hay que estar atento y tú no confíes tanto tan pronto. Claro. Tú lo vas conociendo, tú lo vas conociendo, pero usted tiene que investigar, conocer la familia, averiguar, todo. Doctora, ¿cuáles son algunas red flags o banderas rojas que te dicen aquí algo no está bien, no confíes en esta persona o sal de esta relación? Y habla mentira, constantemente. No es responsable, ¿ok? No hay una relación de justicia. Yo te doy y tú me das. No, yo estoy sentada aquí, ¿cómo es? Para que tú resuelvas todo. Esperando que me den, que me den, que me den. Eso no es justo. Pero bueno, ante una situación así, lo que podríamos quizás terminar de decir es que tienes que buscar ayuda. Primero para ti, como mujer, o como hombre, buscar a alguien que te ayude a sobrepasar ese momento sin hacerle daño a nadie más porque hacer daño no es correcto. Y segundo, salir de la relación. Si encuentras que no es una relación sana, mejor vete y busca otro futuro. Financieramente alguna oportunidad te podrá salir, pero hacerle daño a alguien no es la solución. Buenísimo. Así es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!